Muy bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en su programa Cerca de Ti. Mi nombre es César Lavenant y en esta ocasión tenemos como invitado especial al señor Miguel Rivera. No sé si lo recuerden, es del caso Emily Soé, su abuelito. Por ahí de noviembre empezamos una campaña ardua en relación a Emily Soé, una pequeñita que tiene síndrome de Lennox-Gastaut y que hace tiempo ya empezó a usar el tratamiento del cannabidiol. Y pues bueno, tenemos aquí a Miguel para que nos platique un poquito cómo ha sido la mejoría de Emily y cómo se siguen moviendo para apoyar esta causa. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Gracias por la invitación. Al contrario, cuéntanos en qué consiste este síndrome de Lennox-Gastaut y desde hace cuánto tiempo fue diagnosticada Emily con él. Bueno, mira, la línea empezó con los movimientos involuntarios a los cinco meses de edad. Empezamos el tratamiento con doctores, especialistas, estudios, mucho, mucho, mucho trámite que se hizo. Hasta la fecha del noviembre del año pasado, nos autorizaron lo que fue, no nos autorizaron, nos comentaron que era el resultado del síndrome de Lennox-Gastaut. De ahí empezamos a estudiar lo que era la enfermedad hasta la fecha que nos topamos con el CBD por medio de lo que es por Grace. Estuvimos contactados con el Terrey y de ahí nos empezaron a caminar con respecto al tratamiento del CBD. El CBD es el extracto, el aceite del cannabis con respecto a las convulsiones, a las epilepsias. Todo ese tratamiento ayuda a las convulsiones, epilepsia, el cáncer, el VIH, dolores musculares agudos, todo lo que es también las neuralgias por medio de la glucosa y entre muchas más enfermedades que podamos nosotros apoyar. Nosotros ahorita estamos, ya gracias a Dios con la niña, ya es otra niña, ya la niña ya coordina sus manitas, sus brazos, ya come sólido, ya hace por hacer su vida normal a comparación de que antes estaba nada más postrada en la cama, estaba con oxígeno y las convulsiones. Ahorita ya la niña ya hace pelea con sus hermanos, ya es muy, se podría decir que es muy renegona, se la pasa riéndose todo el día, gracias a Dios. Gracias a Dios al CBD le bajó de un 80% a un 85% lo que son las convulsiones, que es demasiado y seguimos en el camino.